Y en la línea telefónica, el abogado de Renato Tronco, don Sergio Baca Betancur, don Sergio, pues ya, ahora sí, ya desaforaron a Renato Tronco, ¿qué prosigue entonces? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Me da muchísimo gusto saludarlo. Bueno, pues mire, no recuerdo si el autor del libro Crónica de una Muerte Anunciada era Mario Vargas Llosa. No, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, sí, sí, ayer tenía yo dudas. Bueno, pues esto era la crónica de un desafuero anunciado. Le voy a decir por qué. No, no vaya usted a creer que hay un interés justificado en aprender a Renato Tronco por el homicidio que sin ninguna razón se le imputa. Lo que pasa es que ayer los legisladores del PRI, los satélites que votan siempre con ellos, bueno, pues legislaron en lugar de cumplir un trámite administrativo de desafuero. Convirtieron en delito grave, sin derecho a caución, el salirse del PRI. Esa es toda la verdad y con mucho gusto le explico de qué se trata. A ver. El homicidio del regidor primero de las Chiapas, que ocurrió en junio 5 de 2006, solamente tuvo una línea de investigación, licenciado, que supuestamente tenía diferencias políticas con Renato Tronco. Bueno, dijeron que le habían quitado las comisiones, detuvieron con lujo de fuerza y no en flagrancia al secretario del ayuntamiento. Este asunto seguramente usted recordará que se parece al de Omar Cruz Reyes. Sí. Le dicen que Renato le dijo a gritos al secretario del ayuntamiento, que estaba a 17 metros de distancia, que le dijera al de la policía, al jefe de la policía, que es un señor que se llama Ormido, que una pistola que le habían recogido a un marihuanito, que se la diera a Nacho de obras públicas, para que él buscara a quien matara al regidor. Pero ya hay un detenido por el asesinato material, ¿no, don Sergio? No, 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 no. Hubo cuatro detenidos originalmente, también se lo aclaro. Los torturaron en aquella época, entre junio 6 y 7, a los tres primeros detenidos. Entonces, el secretario del ayuntamiento, no sé cómo le hizo, pero se negó a declarar ante el Ministerio Público, después de un día y medio de tortura. Los otros dos, el jefe de la policía y el de obras públicas, que sí estaban involucrados en el homicidio, porque uno le había dado la pistola al otro y el otro había buscado un sicario, un ex policía, que ya sabían que había cometido algún otro homicidio, y que se llamó Norberto del Valle. Bueno, pues hasta entregaron la pistola, dijeron cómo lo habían acechado al regidor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos era imposible que salieran libres. Le dictaron a otra formal prisión el secretario del ayuntamiento, que se llama Octavio Orozco, promovió un amparo. Los otros dos también, al de la policía y al de obras públicas, se los negaron. Pero, a Octavio Orozco, yo no sé quién lo defendió, pero lo defendió muy bien. El juez décimo del distrito lo amparó, pero lo amparó en octubre del 2006. Lo amparó contra la autoformal prisión porque dijo que no había pruebas suficientes que demostraran su intervención. Entonces, licenciado, para su audiencia, si yo le digo a usted que busque a alguien que mate a otro, ¿me oye? Sí, 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 lo escucho. Y a usted lo sueltan porque no hay pruebas que usted intervino, ¿cómo puedo ser yo responsable? Pues es imposible. Bueno, entonces, a los dos que sí detuvieron y luego aprendieron al que había matado al pobre regidor, que por cierto murió extrañamente en circunstancias raras en el reclusorio de Coatzacoalcos, el homicida material, a los otros dos los condenaron a 22 o 23 años de cárcel. Bueno, entonces, ahora, en julio, agosto del 2011, hace cuatro años y cinco años después del homicidio, el agente del Ministerio Público ha escrito al juzgado primero de primera instancia de Coatzacoalcos, con la anuencia del entonces procurador, que me parece que era el licenciado Reinaldo Escobar, que entre sus cualidades, bueno, que a mí me parece que no son tantas, pero sabe derecho, porque yo litigué con él algún asunto, sí sabe, autorizó que el agente del Ministerio Público se desistiera. Bueno, eso originó un auto de sobreseguimiento. ¿Usted es licenciado en Derecho? No, no soy licenciado en Derecho. Oiga, no se hubiera hecho competencia, hombre. Bueno, los que estudiamos Derecho y litigamos en asuntos penales, sabemos que un auto de sobreseguimiento equivale a una sentencia absolutoria con carácter de cosa juzgada. Y ya. En pocas palabras. Sí. Hágale cuenta que lo están juzgando dos veces. Que eso no puede ser, ¿no? Pues no, no puede ser, pero ya fue. Entonces, este, ahora en agosto del 2015, Renato, que lo conozco desde que fuimos diputados del 2007 al 2010. Claro. En agosto de este año renuncia al PRI porque se le ocurrió ser candidato a independiente a la microgubernatura. Sí. Comenzó a hacer campaña y renunció. Bueno, oiga, pues 39 días después aparece del anonimato la amasia del regidor que habían matado hace nueve años, interpone una queja, una queja penal contra el auto de sobreseguimiento que se había dictado cuatro años y tres días antes. Fíjense, Nadal. Ya lo habían juzgado, digamos. Pues sí, no, pero aparte, ¿quién va a creer que con cuatro años y tres días de atraso la señora se entera? Pues nadie. Sí, el escrito está muy bien hecho, obviamente, en mi opinión. Porque la viuda pedía justicia, ¿eh? La viuda pedía justicia. Sí, pero se quedó callada nueve años. Y de pronto comenzó a pedir justicia en agosto, 39 días después de que Renato renunció al PRI. Y la señora, según sus generales, que constan en la causa, es una simple ama de casa y solamente cursó hasta cuarto año de primaria. Bueno, esa impugnación que hizo hace poquito la señora, vaya, parece que la emitió un doctor en derecho que además sepa penal y en un papel fino. Bueno, no le notifican a Renato la interposición del recurso, le dan trámite y lo mandan a la sala constitucional. En la sala constitucional tampoco le notifican a Renato que erradicaron la queja esa extemporánea y resuelven el 30 de septiembre, pues que es fundada. Y le voy a decir una cosa. Sí. Hay dos fundamentos para revocar el sobreseguimiento. Sí, claro. Uno de ellos está tan enredado que ni Cantinflas lo hubiera dicho peor. Simplemente no se entiende. Sí. Y el otro es que dicen que el agente del Ministerio Público en 2011 se desistió de la acción penal sin la autorización del procurador y la propia quejosa, licenciado, señala el número del oficio, lo transcribe en su queja y dice a qué foja del expediente está. ¿Qué significa esto? Bueno, en la premura que tuvieron los magistrados de resolver todo eso, se les olvidó notificar a Renato, le violaron la garantía de audiencia y además ni siquiera leyeron el expediente porque se les entregó el 21 de septiembre y el día 30. Ok. En nueve días naturales ya habían resuelto y ya habían revocado el sobreseguimiento. Así es como están las cosas. Bueno, ya que está desaforado, me imagino que lo va usted a amparar. Bueno, ya le promovimos un primer amparo. Sí. Se presentó antier contra la resolución de la Sala Constitucional porque independientemente de que es un mamotreto jurídico, podemos ganarlo y si lo ganamos se cae el asunto del desafuero, ¿eh? Se cae el asunto y procedería penalmente usted contra el Congreso, contra... Pues ya, mire, he llevado siete pleitos desde el 86 a la fecha contra distintos gobernadores, contra Gutiérrez Barrios, contra Chirinos, contra Alemán, contra Fidel, y ahora contra Duarte. Todos se los he ganado. Todos. Entonces, por cierto, pues ya... Ay, lo estoy perdiendo ahí, don Sergio. Ahí no lo escucho ya, ya no lo escucho bien, don Sergio. Ya lo escucho. Ahí ya lo escucho otra vez, sí. Bueno, mire, al escolta de Omar ya lo saqué de la cárcel el lunes de la semana pasada. Ya lo sacó, sí, de cuantos a cuantos. El de Omar. Sí. El amparo de Omar se resuelve hoy y creo que lo vamos a ganar. El amparo del alcalde. Ayer le decía yo, le decía yo, la paro contra la orden de aprehensión, porque vamos a promover a favor de Renato. Sí. Ayer le decía yo a los diputados, no hagan el ridículo de nuevo, aquí si traen al Papa Francisco y lo pide Duarte, también lo desafueran. No, oiga, ¿y dónde se encuentra ahorita Renato Tronco, licenciado? Mire, la verdad yo hablé con él cuando acepté atender su asunto. Sí. Pero desde entonces no tengo comunicación con él. Él otorgó poder a uno de sus hermanos y a dos abogadas que son de las que han andado con él en todas las campañas. Y la comunicación es a través de estas personas. Su hermano se llama Alejandro. Por cierto que es igualito a él. Igualito. Hay una broma, dice, oye Alejandro, te llevo mañana al trámite desafuero y cuando te abalancen que te vas a detener saliendo, le dice, oye, 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 Alejandro, porque son igualitos, parece que fueran mellizos. Licenciado, muchísimas gracias por aceptar esta llamada, ¿eh? Es un placer platicar con usted. Y dos segundos más, ¿y Omar, tiene usted comunicación con Omar o tampoco? Ahí lo hago a través de su cuñada, que era su secretaria particular, Gilda, y a través de Marisela, su esposa, que por cierto, dio a luz hace dos o tres meses, y Omar no pudo estar en el primer alumbramiento de su señora. Licenciado, muchísimas gracias por platicar esta crónica de este desafuero anunciado, como usted le dice, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. El gran penalista, exdiputado Sergio Baca Betancourt, platicando cómo fueron las cosas en torno a Renato Tronco, dice que ya se formuló un primer amparo y lo estarán tratando de amparar nuevamente, y quizá hasta se pudiera desechar el desafuero si gana el pleito. Ahí está Sergio, el siempre combativo Sergio Baca Betancourt.